No, no, sigue estando en el podio, un benicio. No quiere más estar. No, se va a Bellingham. Bueno, pero evidentemente, ¿y si Bellingham no llega? ¿Y si gana la Copa América Argentina? Oye, tú. Sí, tú. ¿Que si gana Argentina la Copa América? Ahí viene el chiste. Ya veremos. Ya veremos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues sí, ya no es novedad. Creo que los que siguen aquel canal constantemente, o los que siguen el chinguito constantemente, saben que lo que tienen contra Vinicius no es algo normal. ¿No? Como, por ejemplo, cuando lo que tenían contra Sisu, lo que tenían contra Bale, porque no les daba entrevistitas y no seguía su jueguito para monetizar en la prensa, pues es que le tienen una tacha, ¿no? Pero con Vinicius van, miren, un escalón por encima. Y empiezan, porque ven el Balón de Oro, ven que ha ganado la Champions siendo muy importante, ven que ha ganado la Liga siendo muy importante, ven que ha ganado la Supercopa siendo importante, con Hatriki, a la Barça, nada más y nada menos. Y empiezan a armar teorías de la conspiración, no de la relatividad, de la conspiración, que si Harry Kane gana la Euro con Inglaterra metiendo un gol al 90 de penalti y si se baña un jueves por la noche con champú de Old Spice o si se toma un Red Bull a las dos, pues igual, oye, eso le da méritos para ser el Balón de Oro. Que si la Copa América la gana Argentina, oye, cuidado con Messi, que quién sabe, cuidado con Messi, que, oye, puede fallar penales ridículos, puede hacer absolutamente nada en los grupos, absolutamente nada en los grupos, pero el que está jugando como un culo cagado de un niño de dos años es el que tiene dos goles en grupos, que es que lo critica Brasil. Claro, porque nos ponen clips de J. Jordis brasileños, nos ponen clips de Cristóbal Soria brasileños, ah, que critican a Vinicius, bueno, es que es la opinión de Brasil. Ajá, ajá, es que ni Brasil lo quiere, como hace el Balón de Oro, ¿no? Y empiezan el opinólogo Carrasco. No, yo soy opinólogo. Giuseppe Pedrol, Cristóbal Soria, los tres estercoleros juntos, tirándonos una por una, por una, por una, por una, de sus teorías de conspiración contra Vinicius. Bueno, las vamos a ver todas. Así que, ni un segundo perdido, ni un segundo de tiempo aquí comido sin sentido. Vamos a empezar con esta. La primera. Mbappé es el mejor del mundo, creo que el Balón de Oro se le ha ido. Totalmente. A Vinicius se le está yendo. A todo. A Vinicius no entra. Bueno, digo, es que no la apoya ni en Brasil contra el cariño del mundo. Es que no la apoya ni en Brasil, a Vinicius. Sí, la 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 Vinicius. Esa es la primera. Que no lo apoyan con todo el respeto del mundo. Que, oye, hay que decirlo también, que lo dice con todo el respeto y el cariño del mundo. Menos mal, eh. Menos mal. Pero bueno, que ni en Brasil lo apoyan. Porque, claro, nos pone a Joao Jordiño, Joao Jordiño, a criticar a Vinicius. El Joao Jordiño brasileiro, aquí a criticar a Vinicius, y es que ya es la opinión pública de Brasil. Entiendan que lo único que buscan estos Come Caca es poder engancharse de lo que sea para que el perjudicado o el que parezca que sale mal sea Vinicius. Desde ese punto de vista, lo quiero comparar también con el caso de Bellingham. Que, oye, aquí el caso es que cualquier jugador del Madrid, pues al final, si las cosas van como tienen que ir, que sabemos que no es el caso siempre del Balón de Oro, pues en teoría, el Balón de Oro se tiene que quedar en Madrid. Pero ahora es la comparación con Bellingham para dejar mal a Vinicius, ¿no? El otro día, si se acuerdan, lo comenté también aquí en el canal, hacían una encuesta cuando estaba como el minuto 90 del partido de Inglaterra, ¿no? Antes de que Bellingham marcar ese gol en el 90 y ya empezaban con que los ingleses señalan a Bellingham con un hombre señalado. ¿Bellingham's match? Porque claro, le preguntaban, oye, ¿qué piensas de Bellingham del partido? ¿Qué te va a decir después de que van perdiendo al 90 contra no sé quién? ¿Que jugó como una mariposa flotando por el campo? No, claro que no. Y estaban buscando la encuestita de que Bellingham es el gran señalado de Inglaterra y todos van contra Bellingham en Inglaterra para hablar de eso en su programita en la noche, ¿no? Pero después marca el gol en el 90 y los calla, ¿no? Pero ahí ya no importa. Ahí el señalado según ya no era Bellingham. A ver qué piensa entonces Pedrerol. Dice que los ingleses lo señalaron porque estaban molestos. Bueno, bueno, porque estaban molestos, ¿no? Pero con Vinicius es otra cosa. Oye, a mí no me molesta que Bellingham tiene también todo el derecho de estar en esa pelea por el Balón de Oro ha hecho tantos méritos como Vinicius para estar ahí arriba simplemente que obvio pues oye, a ellos les duele mucho más y no soportarían ver a ese jugador del que tanto se burlaron una y otra vez y que Ansu Fati le pintaba la cara y que había que enseñarle dónde tirar y que no servía y que no iba a mejorar en dos años y tal y tal y tal no soportarían sentirían peor que eso miren peor que estarse quemando en lava una y otra y otra vez así en bucle preferirían estar en esa posición que ver a Vinicius levantar el Balón de Oro ese Vinicius del que tanto se burlaron se mofaron atacaron una y otra vez bah pero bueno ya saben lo que pienso vamos con la teoría de conspiración number two number two ¿Hay que descartar a Leo Messi? ¿Qué vas a descartar? ¿Cómo le van a llevar? en la semifinal y la final es lo que más puntúa a ver sí sí a ver y es impresionante de verdad que él sigue empeñado con que no se puede descartar a Messi que ah no importan los grupos no importa hacer el ridículo contra Ecuador en tu penalti y en todo el partido lo que importa son las semifinales y la final entonces ¿por qué se le critica a Vinicius por meter dos goles en la fase de grupos? si eso es lo que no importa ¿no? pero no ahora lo quieren tratar como si eso fuera que eso niega todo lo que hizo en Champions la fase de grupos que hizo con dos goles en tres partidos que pudo haber sido más si tal vez le pitan su penalti contra Colombia si tal vez le dan un penalti de esos que no le dio paqueta contra Paraguay pero bueno dejemos lo que es dos goles en tres partidos pero no esa fase de grupos niega lo que hizo en Champions niega lo que hizo en la liga y tal y tal y tal pero lo importante lo que de verdad suma puntos es la semifinal y la final no sé no sé cómo funciona esta ecuación que alguien me no entiendo no entiendo confundo las palabras estoy confundido algo no cuadra ¿no? ¿ven por dónde voy? no es congruente les digo la verdad y siendo totalmente sincero esto no importa para absolutamente nada lo que va a importar es cómo inicia la temporada Bellingham cómo inicia la temporada Vinicius y ya está porque el balón de oro falta mucho falta mucho y falta mucho y al final estos medios de comunicación el chiringuito los brasileiros y otras jordiños tienen que buscar de qué hablar y pues bueno esto del balón de oro les doggy bueno lo que tiene tener un dog aquí esto del balón de oro que les decía pues les viene muy bien para llenar minutos de programas llenar minutos de programas llenar minutos de programas y llenar y llenar debates que no sirven de absolutamente nada el balón de oro falta mucho y cada día que pase de la nueva temporada es ahí donde la balanza se va a ir inclinando 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 porque es de eso de eso va el balón de oro de momentos de lo que piense la prensa que es eso lamentablemente lo repito es eso el balón de oro otra vez el balón de oro no es por méritos futbolísticos es por quien tenga más a la prensa de su lado conspiración number three número trois si gana inglaterra y hurricane marcan la final marcan la final si bellingham ahora mismo gana la eurocopa no hay debate acaba con el debate y estamos todos vinicio vinicio es lo que te ha dicho pedrerol también ni en brasil lo apoyan y aparte yo no lo descarto no sigue estando en el podio no sigue estando en el podio bueno pero evidentemente y si bellingham no llega y si gana la copa américa argentina saben que ja 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 me río me río porque a los extremos que van para de verdad intentar buscar algo intentar buscar una ramita ahí en la montaña oh oh ahí hay una rama ahí me puedo colgar ayúdenme ayúdenme y la buscan y la buscan y la buscan y no la encuentran lo único que encuentran es a ellos mismos haciendo el ridículo ya está ya oye tú hace mucho que no venías eh que quieres oye no se te va a estar olvidando que la min llamada también puede estar en la contenta por el balón de ar ah sí no sé ni para qué vienes de verdad chu 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 ya esto ni lo voy a comentar de verdad no hace falta simplemente con una risa más ja 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 queda todo dicho ¿no? bueno simplemente no se dejen engañar por estos ridículos por estos comen cacas por estos opinólogos es lo único que buscan y no se dejen así que ya está creo que dije todo lo que quería decir y nada adiós